Los rayados de Monterrey arribaron este jueves a la ciudad, luego de vencer por marcador global de 3 goles por 2 a Cruz Azul, y con esto alcanzar la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en la que enfrentarán al Real Salt Lake de la MLS. El defensa rayado José María Basanta aclaró que la infracción que le cometió Waldo Ponce y a la postre convirtiera de penal Humberto Suazo fue real, y desestimó cualquier duda sobre las declaraciones que ofreció el miércoles, en las cuales se llegó a interpretar que el argentino había fingido la falta. Sí, no, no, me caigo, es penal, es obvio, el árbitro estaba en buena posición para verlo, entonces puede ser chiquito o grande, pero fue penal. Sí, sí, obviamente, yo cuando voy a saltar me empuja, entonces me caigo hacia adelante. El secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, quien se encuentra en la ciudad para sostener una reunión de trabajo con José González Ornelas, felicitó al conjunto del Biazul por la obtención del pase para disputar el título del certamen, y añadió que espera que el conjunto regiomontano complete la tarea, pues es un representante mexicano. Qué bueno que sigue manifestándose el fútbol mexicano en este torneo, en donde siempre los equipos mexicanos alcanzan la final, y ahora esperar el último esfuerzo, que contra el Real Lake City se pueda culminar todo un esfuerzo de un año de, en principio, cuatro equipos mexicanos, ahora solo en Monterrey, para volver a levantar la copa y volver a presentar al fútbol mexicano en el Mundial de Clubes en diciembre. El técnico rayado Víctor Manuel Bucetich señaló que al disputar dos torneos tendrá que rotar alineaciones para evitar el desgaste, pero afirmó que buscarán continuar con el buen paso en ambas competiciones. Sí, se tiene que dar una rotación a los jugadores, una dosificación, que nos vaya permitiendo seguir trabajando con la misma intensidad y buscando, por supuesto, también el nivel deportivo que nos garantice poder tener esa competencia. El presidente ejecutivo, Jorge Urdiales, aclaró que las metas conseguidas hasta el momento son fruto del buen trabajo realizado por todas las personas que pertenecen a la institución. El ver cómo el trabajo que se está desarrollando todos los días en todas las áreas del club puede llegar a tener consecuencias favorables, logros importantes que trasciendan en la historia y en la vida del club, que es lo que se trata de construir todos los días. Por otra parte, el atacante rayado Aldo de Nigris advirtió sobre la peligrosidad de los equipos estadounidenses y señaló que deben de estar bien preparados para enfrentar al equipo de Utah. Siempre los equipos de Estados Unidos son físicamente muy fuertes, se defienden muy bien y las oportunidades que tienen arriba las concretan. Entonces, hay que tratar de no confiarnos y saber que va a ser muy difícil. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Fernando Vanegas, Grupo Reforma. Gracias. 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 Gracias.